Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al microprograma Brasil 2014 por la agencia de noticias andina. Arranca el décimo día de competición del Mundial Brasil 2014 y así hoy culmina la segunda fecha de esta justa mundialista en territorio brasileño con tres vibrantes partidos. ¿Pero quiénes juegan? Rápidamente vamos entonces con la información. Álvaro Treneman en la cámara. 11 de la mañana juega Bélgica, esta selección belga, frente a su similar de Rusia, partido válido por el grupo H de Brasil 2014. Los belgas ganaron en su estreno 2 a 1, aunque les costó mucho vencer a Argelia. Les tuvieron que voltear el partido porque Argelia se defendió gran parte del encuentro después de anotar el primer gol por la vía del penal. Esta Bélgica, que ha demostrado cosas en la primera fecha, va con sus principales figuras una vez más para conseguir el triunfo que le dé 6 puntos y así le permita la clasificación a los octavos de final. Entre las principales figuras del elenco europeo está el zaguero Vincent Kompany, el mediocampista Eden Hazard del Chelsea y el atacante este Fellaini del Manchester United. Ojo, Fellaini va a la banca una vez más a la expectativa, pero con la promesa de entrar en el segundo tiempo a desequilibrar si es que el partido entre los rusos está ajustado. Por su parte, Rusia es una selección sólida que demostró algunas cosas frente a Corea del Sur la semana pasada, pero empataron 1 a 1. Por lo tanto, el elenco dirigido por el italiano Fabio Capello está obligado a ganar hoy para continuar con las chances intactas de clasificar a la siguiente instancia en el Mundial de Brasil. Ese es el primer partido a las 11 horas peruana, pero a las 2 de la tarde hay otro partido por el Grupo H. Para cerrar ya la segunda fecha de todos los grupos y de este Grupo H. ¿Quiénes juegan? Juega Corea del Sur versus Argelia. Ambos equipos están obligados a ganar para no empacar maletas y tenerse que regresar a casa sin nada. Corea, como les dije hace unos instantes, empató 1 a 1 frente a Rusia en su primer encuentro. Los coreanos son veloces, como siempre. Tienen un juego por las bandas bastante ordenado, como toda selección asiática. Y enfrente tendrán a un combinado argelino que sabe mucho en defensa, pero tiene poco en ataque. Este equipo de Argelia que venció gran parte del encuentro, superó gran parte del encuentro, ojo, en el marcador nada más, en la primera fecha de Bélgica. Y que terminó con el marcador en contra, porque los belgas le voltearon el partido. Ambas selecciones tienen que sí o sí conseguir los tres puntos el día de hoy para continuar con opciones de clasificar. Ese es el segundo partido, porque el tercero va a las 5 de la tarde, hora peruana. Y no es por el grupo H, sino por el grupo G. ¿Quiénes juegan? Estados Unidos versus Portugal. Cristiano Ronaldo sale al campo de juego en Manaos. Se jugará este partido. Ayer los han recibido demasiada gente en las calles. Estuvieron que lanzar bombas lacrimógenas, no para dispersar manifestantes, sino para dispersar hinchas que fueron a ver llegar a la ciudad a Cristiano Ronaldo. Alucinante. Pero bueno, Portugal juega contra un seleccionado de Estados Unidos que ganó en la primera fecha. Portugal perdió 4 a 0. Fue humillado por Alemania. Pero ahora espera dar borrón y cuenta nueva a esta mala situación que están viviendo en el Mundial frente a Estados Unidos. Elenco que le ganó 2 a 1 a esta buena selección de Ghana. Portugal tiene a Cristiano Ronaldo, a Raúl Meireles. Tiene a Pepe en la saga. Él es el que no juega porque fue expulsado. Y después tiene varias variantes que podría utilizar el entrenador Paulo Bento. Yo apuesto por alguien que está en la banca. Su nombre es Silvestre Varela. Si entra a Silvestre Varela, véanlo muy bien. Pero bueno, ese es Portugal. Estados Unidos tiene un equipo bastante joven, dirigido por Jürgen Klinsmann, pero que se ha caracterizado por la velocidad, por el buen trato de balón. Y hoy podría eliminar, atención, eliminar a la selección de Portugal. Para mayor información, ustedes simplemente tienen que entrar a internet y presionar www.andina.com.pe Y bueno, si quieren saber cómo quedó esta fecha de hoy, domingo 22 de junio, no se pierdan a las 7 el microprograma con nuestro editor de deportes, Juancito Sánchez. Conmigo será hasta mañana lunes. Chau. Chau.